y ya abren las compuertas y están en carrera en los primeros 100 metros a la delantera despegue el pescuezo, escultor le ataca afuera ahora y pasa a la delantera en el poste de los 1000 metros, escultor por el pescuezo adentro adelanta mucho ahora, imponente en el poste de los 900, imponente, limpio al frente cuando faltan 800, despega tres cuerpos, escultor al segundo a medio, collores al tercero a medio, en el cuarto enriquece a dos, para la quinta posición se coloca precioso de Israel cuando van a los 600 metros finales, escultor ataca a la parte de afuera y le está dando alcance a imponente, entrando en la recta final escultor cabeza al frente, imponente para el segundo lugar a siete cuerpos preciosos de Israel en el tercero faltan 250 metros para el final escultor, domina por un cuerpo, imponente trata de acercarse, escultor se está sosteniendo y despegó casi cuerpo y medio para ganar segundo imponente para el tercero precioso de Israel cuarto llegó Juvakao, el resto atrás con enriquece en el último lugar y el resto atrás con enriquece en el tercero